...de un árbol muy hermoso que es el yarumo, que está en vía de extinción, y tienen el honor todavía de tener en su hermoso parque algunos yarumos plateados que son dignos representantes de esa especie. Ojalá los conserven y sigan echándolos para adelante para que no se vaya a extinguir tan bello árbol. Recibamos a nuestro poeta de yarumal, Leandro Múlera. Bienvenido, Leandro. Leandro, activa el micrófono. Bueno, ya sí me escuchan. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a la Corporación Vueltas al Viento por esta invitación. Es muy chévere compartir con algunos conocidos. Wilson, un saludo cordial. Y también es bastante, bastante generosa la participación de los demás poetas. Muy delicioso ha sido estarlos escuchando y aprender de ustedes, de su manera de percibir el mundo. Es una de las facultades, o uno de los ejercicios que yo practico mucho con los muchachos del taller de literatura rayuela, que lidero en estos momentos en Santa Rosa de hoy. Percibir el mundo a través de las sensaciones. Y muy emotivo, muy emotivo este encuentro. Les leo entonces algunos textos que surgen a partir de aquel ejercicio que muchos realizamos, el de sembrar aquel árbol. A raíz de eso surgió lo siguiente. Ese árbol que sembré, con aspecto de niño vivo y tímido, ha estado invitando a otros árboles para estrechar raíces que lo acompañen en la lluvia y el sol. Cuando llegue el viento, a despeinarlos un poco, y a abrazarse en las noches frías, porque un árbol también debe tener un millón de amigos. Estos que le cantan a la vida. Dos apologías breves en relación con este mismo ser de la Tierra. La primera. Caían gotas de agua sobre las teclas de un piano. Beethoven escuchaba, ya un poco enfermo. Lejos de todo eso y los desastres a ese ritmo, alguien sembró un árbol. Uno que crecerá aunque no conozca el mar. Y jamás será violento. Tendrá forma de esperanza y claridad. Y crecerá sin complejos. Tendrá sus propias canciones y su propio espacio. Y crecerá lleno de verde. Ese árbol tendrá el aroma de las selvas de mi país. Y jamás será violento. Tendrá una sonrisa. La fotografiaré. Recorrerá el mundo. Simpatía. La segunda apología. Ese árbol recordará al pianista. Recordará las manos que lo plantaron. Sus raíces llevarán esa memoria. Y jamás será violento. Sus raíces recordarán las montañas y los ríos que crucen por allí cerca. Se aferrará a sus sueños y saludará al viento. Y también los recordará. Dará sombra y alimento a quien lo necesite. Ah, y jamás será violento. Recordará el canto de los pájaros. Y el canto de los polluelos de esos pájaros. Y el canto de los polluelos, de los polluelos, de esos pájaros. Dará sombra también a los poetas de la tierra. Estará en su memoria. Y recordará sus voces y sus cantos febriles. Sin necesidad de ser violento. El siguiente texto se llama Me desgasto y me deterioro. Me desgasto a la velocidad que se desgasta una estrella rendida. A la generosidad de la Venus de Milo. Expuesta al tiempo. Pero tú busca que tus brazos y tus manos tengan una misión. Con la fuerza de la hormiga. Me deterioro. Cómo se deteriora el caparazón de la tortuga. O los dientes del león. O la belleza de un cuerpo sin estereotipos. O de la que hablaba Sócrates sobre las cosas. Me desgasto. Al ritmo de las rocas. Al ritmo de las cataratas. Desde el Niágara hasta el Boyoma. Al ritmo de la canción que danzan los secuoyas. Que bailan los girasoles. Que zapatea la gente con la lluvia. Sobre la cara. Me deterioro. Como el color en la ropa. Y en los ojos de las bestias. Y en las hojas de los árboles. Y en la sonrisa de las madres. Y en los niños. Respuestas ingeniosas. Me desgasto. Como los escalones de mármol. Que llevan a lo alto de la torre de Pisa. Como el tapete de bienvenida de tu casa. Con sus crucifijos. Y demás objetos de decoración. Me deterioro. Como se deterioran las vías del tren. Los parques de diversión. Los castillos. La muralla china. Y la casa donde nací. Me desgasto. Como los libros que llevo a todas partes. Para vivir más de una vida. Me desgasto. Como la naturaleza. Como la justicia. Y la paz. Y la libertad. Las mismas de siempre. Abandonadas. En la zona de confort. Todo el tiempo me desgasto. Incluso cuando duermo. Me deterioro. Como la mentira. En los labios. Que jamás llegó al apogeo. Me deterioro. Como se deteriora la adoración. El servilismo. A lo desconocido. Me deterioro. Como se deteriora la adoración. Perdón. Me deterioro como todo. Incluso como la torre Eiffel. Que representa un riesgo para la población. Lo mismo que la poesía. Lo mismo. Que un niño. Si tuviera un libro en las manos. Y para ir. Culminando. Otros dos textos. Pasé por el callejón. Y ella no estaba allí sentada leyendo ninguna carta. En su lugar encontré a varios mendigos. Uno era estudiante mío. Luego fui hasta el camino del trébol 3. Donde escuché por primera vez. A Claude de Busy. Pero tampoco estaba allí. Frente al buzón. Esperando recibir otra carta. El buzón estaba tan abandonado como la casa. Y oxidado como el crucifijo en la alcantarilla. Que está frente a mí. Pregunté a los niños y no sabían quién era. Pregunté a los adultos y no sabían quién era. Ella no estaba ninguna persona con la que hablé. Amundsen se encuentra desaparecida. Yo solo iba de regreso. Siendo transformado por las piedras. A donde dejé unos peces muertos cuando era niño. Y el último. Un hombre me dijo hace poco que no soy hombre. Porque no tengo callos en las manos como él. Porque no perdí mi virginidad en un prostíbulo como él. Porque no tengo esposa ni tantos hijos como él. Porque cocino. Y lago y barro y trapeo. Ocasionalmente. Como su esposa. Porque un artista es prescindible en una cuarentena. Como su hijo de 23 años. Que es homosexual. Y artista. Y lo niega. ¿Qué clase de hombre soy? Me preguntó ese hombre. Que hace poco se divorció. Tras golpear a su mujer. Que sostenía un libro en las manos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por la invitación. Un gusto compartirlos. Compartir estos textos con ustedes. Y estaré atento entonces a lo que ustedes tengan ahora para ofrecerme. Para escucharlos en un momentito. Feliz resto de día. Gracias. Gracias, Leandro. El poeta de Yarumal. Que a propósito tiene desde el año pasado una muy bonita terminal de transporte. Apagas, por favor, el micrófono, Leandro. Gracias. Bueno. De nuevo escuchamos entonces a Felipe. Felipe, de la banda. De la agrupación juvenil Meret. Felipe, ¿estás por ahí? Hola, Felipe. Bueno, recibamos entonces de nuevo a la juventud cantante. Tu fiel representante del grupo Meret. Adelante, Felipe. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción que les voy a compartir. Es una canción, la verdad, bastante triste. También de un cantante británico. Esta vez la voy a cantar en español. Se llama Stay With Me o Quédate Conmigo. Produciendo literalmente. Y es del cantante Sam Smith. La, les voy a... La, les voy a... La, les voy a... La, les voy a... No te vayas aún, no me digas que no. Por eso quédate. Ven y abrázame. Y aunque esto no es amor, lo sé. Cariño, sé que estoy mal emocional. Y está claro que no, que esto no es real. No es mi intención perder control. Pero si estás a mi lado no siento dolor. Por eso quédate. Por eso quédate. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Y aunque esto no es amor, lo sé. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Muchas gracias. Llenos de admiración, contemplamos a los poetas, que con sus misterios, que solo ellos conocen en su virtud, para entrelazar tinta y palabras de prodigiosas sílabas. Teresa Naranjo Narváez. Escuchemos a nuestro amigo del hermano país de México, Guillermo Jiménez. Adelante, Guillermo, bienvenido a Poetas al Viento. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, pues, en este trayecto, en este sendero que tenemos acerca de buscar la paz, pero buscar la paz en todos los sentidos. Como bien lo dices, en la calle, con el amigo, con el hermano, con la humanidad, salvaguardando lo que tenemos acerca de la naturaleza, en fin. Voy a compartirles una serie de escritos que tienen que ver con todo esto. Y bueno, empiezo con el primer escrito que se llama Canto Viejo. Comúnmente es el recuerdo de alguien que se ha ido. Viento Viejo, Viento Viejo, a mi padre. El viento viejo, cargando aromas y recuerdos, trajo consigo tu expresión, que frunce e interticios haciendo sucumbir al tiempo. Vuelve de su travesía por el universo. Dialoga con especial cadencia lo que, según tú, duerme en la indiferencia de tu esencia. El viento gris se estremece, deseando sacudirse añejas cicatrices. De ahí su unrular, no tanto armónico, agónico, como un niño perdido. Te ha traído conmigo, porque el árbol de tamarindo que te dio cobijo, hoy pertenece al ayer. Recordándome que lo perenne existirá, si mis células lo nutren. También nuestro alcahuete es, pues conmigo te trajo, desechando así la orfandad que amordazado tenía, a los sueños de mi interno. Filosofía y verso. El viento me ha robado un verso que no ha vuelto, pero que declama el tiempo. No pretendo definir lo indefinido de mi curso, a sabiendas que la incertidumbre viaja conmigo. Guitarras existen emitiendo su canto, aun cuando nadie ose tocarlas. Se reflexiona con cada latido, haciendo por parir un motivo, una canción, un camino. Se cree suspirar sin definido rumbo, cuando lo vivido hace externar éste, sin necesidad de raciocinio. Para sortear abrojos, el sendero enamorarse de nuestros pasos debe. Los sueños se cumplen contra toda adversidad e incredulidad mundana, si los desea el interno. Cada célula nuestra es un guerrero entrenado por el universo. Y bien, no podemos hablar de paz, si siguen personas trabajando en los semáforos, en las esquinas, en nuestro México, esta es una realidad. Creo que en parte de toda América. Y bueno, les comparto obscura realidad. La calle serpentea entre la mugre, olores putrefactos y plantas asfixiadas. Cada uno cuidándose de su sombra, pues ella incluso acabe con tus sueños. La calle se sacude de gusanos que no esperan a que caigas para devorar tus vísceras. El miero ataca con cuchillo en mano, otros con corbatas y trajes de seda. Ambos son la misma cloaca. Huyes de ellos, pero en el autobús, más sedientos, más rabiosos los encuentras. Llegas a la esquina, son mercados bajo el semáforo. Hace unas semanas, los payasitos se pintaban una lágrima. Ahora, esta fluye espontáneamente. Es toda una familia con globos en los glúteos. Una torre humana forma. El más pequeño, en lo alto, alza los brazos buscando el cielo, como implorando que en vez de lluvia ácida, panes caigan. O buscando voces, cantos nuevos. El lanzafuego, con las entrañas atrofiadas, enciende su saliva ya impregnada con gasolina, mientras piensa en aquellos que reciben vales millonarios para poseerla. Ancianos olvidados por hijos sin conciencia, ofrecen lapiceros con colores de arco iris, que contrasta con lo gris de sus miradas. Con habilidades propias de un mono, jóvenes se trepan a los cofres, lavan parabrisas, abrigyantan guiantas y pulen autos en un santiamén. Algunos, en la otra mano, solventes llevan, continuamente aspiran. En cada acción se alejan para abandonar su cuerpo, lo físico, lo que sufre, lo que duele. Una ambulancia se abre paso, unos se persignan y para bienes murmuran por el accidentado. Otros, solo escupen su deseo en vociferar una boca menos. A un costado, tímidamente buscando espacios duales para pregonar, con revistas en mano, mujeres invitan a arrepentirse de cuánto hemos hecho dañando al hermano y como premio, el paraíso eterno. El mago no halla a su conejo, este busca alimento entre matorrales impregnados por desperdicio humano. Por tanto, de su chistera hace fluir sueños, arremolinándose todos en torno a él. De un auto impecable, una manita blanca surge, un niño de tez morena y rostro cubierto por costras de miseria, sol y polvo, corre hacia los dulces. Por un momento las miradas se cruzan, se estatúan, se expresan y de ellas surgen nuevos senderos, esperanzas y una ligera acentuación de reencontrarse, reencontrarse por sobre los escollos, por sobre lo incierto, por sobre lo doloroso. Y bien, para terminar, voy a compartirles una narrativa. Esta la escribí después de la situación tan terrible que ocurrió en Australia, que ya todos conocemos, pero que también ha ocurrido en nuestra América, en Brasil, por ejemplo, con esos incendios catastróficos en nuestras selvas. Y bien, para ustedes, Collie, el koala. Él era diferente. Desde su nacimiento, a pesar de haber nacido ciego y sin oídos, desafiaba a sus hermanos trepándose al árbol más alto de su hogar, en la costera de Mayacota. Aún cuando degustaba de las hojas de eucalipto, prefería pasarse en la copa de los árboles, columpiarse entre las ramas bajando al revés de ellos. Una mañana, al divertirse sobre un grandioso timbre, perdió el equilibrio y una gran porción del mismo se desprendió para irse al suelo. Collie logró, gracias a su habilidad, asirse de un tronco, no permitiendo acompañar a lo desprendido hacia su viaje. Allá abajo, un riachuelo, venido de las montañas con sin igual alegría, cantaba mientras lo hacía. A su paso, la rama haciase acompañar de otras debido a su peso, conformando una represa en su caída. El tiempo transcurrió. Collie, siempre en contra de su genética, disfrutaba de su niñez día y noche, mientras sus hermanos dormían 18 horas y las restantes comían. Con sus amigos Nico el Ornitorringo y Hugo el Canguro, aprovechando el agua, se divertían por interminables horas. Una tarde calurosa de 41 grados de temperatura, el viento caliente les hizo saber lo inusual. El bosque se estremecía. Acacias y eucaliptos formaron teas arrasando con todo. Seres extraños, anteponiendo riquezas económicas, explotaban el carbón produciendo la catástrofe. Pero aparecieron ángeles enfundados en trajes amarillos, cuyo significado es el gozo por la vida. Guiados por Collie, utilizaron el agua para exterminar el fuego, el fuego que deseaba apoderarse del sudeste australiano. Y así, gracias a una accidental travesura del pequeño Collie, los tiernos color ceniza, con huellas digitales semejantes a los humanos, y todos los animalitos del bosque, siguieron enterneciendo a la humanidad y al universo. Gracias. 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 Gracias.